¡Hola! ¿Qué tal? ¡Bienvenidos! Es un placer enorme reencontrarnos para este encuentro de alto vuelo, de alta tensión. Es una jornada sena de nerviosismo con muchas cosas en juego. Conseguir un buen resultado hoy que les permita alcanzar el objetivo propuesto sería importantísimo para el club. Garantizándose el éxito deportivo y financiero y llevando esta institución al más alto nivel. Los hinchas han colmado el estadio desde temprano con la ilusión de festejar. Amigos, amigas, llegó la hora de la verdad. ¡Uno de los estadios más reconocibles del fútbol por estas tierras! ¡Una fiesta de color y fútbol nos espera! Y nos terminamos de acomodar y ya arrancaron a jugar. Es el primer tiro de esquina del encuentro. ¡Buen despeje en zona peligrosa! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Quedaron mal parados! ¡Atención! ¡Quedaron muy expuestos atrás! ¡La pone por arriba! Sorprendió a los defensores. No lo vieron venir. ¡Qué potencia tiene este muchacho! ¡Aguanta la remete y gana la posesión! Quiso irse solo, pero lo cortaron bien. ¡Fue un buen intento! Una tibieza imperdonable. Cuando estás lanzado de contragolpe... ¡Ronaldo! Trata de alejar el peligro con el despeje. ¡Bellencamp! ¡Apa! Justito se iba para el gol. Gran intercepción. Cristiano. ¡Palo! ¡Reventó el arco! ¡Bellencamp! ¡Gol! 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 ¡Enorme el goleador! ¡Agarró ese rebote en el área y la tomó para meterla en el arco! Estupenda reacción para buscar ese rebote. Estuvo atento y no se desatendió de la jugada. Puede ser muy auspicioso abrir el marcador, pero ojo que se les van a venir con todo. Esta puede ser. ¡Pasa el hueco! ¡Reciben zona peligrosa! ¡Linda chance de gol! ¡Puede ser! Recupera de balón. Nueva chance. Ninguno se achicó en el uno contra uno y el defensor terminó ganándole el duelo. Se metió por donde más gente había y la jugada se terminó ensuciando. No había mucho para hacer. ¡Vuelven a tener la pelota en su poder! ¡Envío profundo a la carrera! ¡Recibiendo está Neymar! ¡Tiene espacio! ¡Puede ser! ¡Esquivel la sacan lejos del área. ¡Hernández! ¡La aguantará! ¡Ronaldo! ¡Atento para despejar en la zona caliente. ¡Vio el desmarque! ¡Atención! ¡La juega por afuera! ¡Cuánto espacio dejaron! ¡Centro rechazado por la defensa! ¡Y arranca la contra! ¡Linda pelota! ¡Qué bien lo vio! ¡Es un ejemplo perfecto de lo que no hay que hacer en un contragolpe! ¡La indecisión y la falta de criterio terminaron diluyendo una clara, clara posibilidad de gol! ¡Abre muy bien la defensa con este pase! ¡Qué bien habían armado el contragolpe! ¡Pero qué bien! ¡Lamentablemente! ¡Saca el remate! ¡El árbitro marca el final de los primeros 45 minutos! ¡Final! ¡Final del primer tiempo! ¡Ambos equipos se retiran al vestuario! ¡Irse al descanso ganando siempre es importante! ¡Pero la diferencia sigue siendo mínima! ¡Después de 45 minutos de fútbol! ¡Comenta! ¡Hacia todo el mundo! ¡El señor Diego Latorre! El triunfo parcial es producto de la ambición del equipo ¡Arriesgó más! ¡Generó más! ¡Tuvo más llegadas! ¡Fue ampliamente superior! ¡Con más puntería esto sería una goleada! ¡El partido está para cualquiera! ¡Sólo hay un gol de diferencia! ¡Y en este segundo tiempo las cosas pueden modificarse! ¡Vamos a ver! ¡Ya estamos viviendo! ¡Sintiendo y disfrutando! ¡Los segundos 45 minutos! ¡La diferencia por ahora es de solo un gol! ¡Falta tiro libre! ¡Nada que discutir! Bueno, parece que se salvó de la amarilla El árbitro lo está tranquilizando ¡Cristiano Ronaldo! ¡Cristiano Ronaldo! ¡Llega justo para rechazar! ¡La juega profunda! ¡Corta el balón y frena el avance! ¡Correctísimo! ¡La abre al sector izquierdo! ¡Buen pase! ¡Eso pareció infracción! ¡Y el árbitro la cobra! ¡El árbitro se la acerca! ¡Lo tranquiliza! ¡Y aquí no ha pasado nada! ¡A ver a ver si sorprenden con alguna jugada preparada! No creo que la distancia sea un impedimento para este jugador Nunca lo fue, de hecho ¡Qué buena comba le dio esa pelota! ¡Qué buena comba le dio esa pelota! Siempre está bien ubicado para recibir A ver si lo aguanta Va a llegar Dentro el arco Brillante el arquero ¡Espectacular! Esta no es una atajada cualquiera Un solo gol hemos tenido hasta el momento En este triunfo parcial 1 a 0 el marcador Es un pase que rompe la defensa Mete un centro Aleja el peligro Con ese despeje ¡Ronaldo! El Atlético Paranaense Recupera la pelota y busca adelantarse ¡Ay! La cara del compañero lo dice todo Bien interceptado Estaba muy atento para cortar Gran pase a través de la defensa Excelente control de la pelota ¡No! La pelota no llega a destino Están mostrando mucho coraje en buscar otro gol Para ampliar la ventaja Pero en estas instancias del encuentro Deberían enfocarse más En mantener la posesión ¡Intenta un pase vacío! ¡No! 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 Distribuye por el costado derecho ¡Ahí va! ¡Oportunidad de gol! Saca el balón Y aleja el peligro Quedando tan poco tiempo Hay que meter la pelota en el área Como sea Está claro que todavía tienen posibilidad De llegar al empate ¡Metió el disparo! ¡Extraordinario arquero! ¡Qué instinto! ¡Qué ubicación! ¡Qué calidad para atajar! Allí se van preparando para su segundo córner El conjunto rival todavía no tuvo ninguno a su favor Corta justo y despeja ¡Buen despeje en zona peligrosa! El árbitro marca el final Se ha terminado el partido final del encuentro Necesitaban un triunfo Y es justo lo que consiguieron Ahora A festejar Comenta el partido para todo el mundo El señor Diego Fernando Latorre Desde el punto de vista del entrenador No creo que pueda pedir mucho No creo que pueda pedir mucho